Para empezar, clóchinas valencianas al vapor, volubén d'anguila con pisto valenciano y peinetas a los tres pescados. Y como plato principal, hay que elegir entre ayupebre d'anguila, corvina con salteado de judías a la crema de cacahuete o lubina a la mostaza. Es el menú que se puede degustar en la sexta semana gastronómica de productos acuícolas de la Comunidad Valenciana, que hasta el viernes 24 acoge el Galileo Club Gastronómico, una iniciativa de la Cátedra de la Gastronomía, Técnica, Arte y Deporte Gasta de la UPV, y que un año más quiere popularizar los productos de las piscifactorías. Participa en su organización la Asociación de Investigación Red de Innovación en Industrias Acuícolas de la Comunidad Valenciana, RIA, y cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Es muy importante la labor que hace la universidad a través del RIA y a través del profesor Espinoz para divulgar un poco toda la industria que hay detrás de estos productos acuícolas, que es muy importante y que, vuelvo a repetir, somos muy importantes en Europa en este tipo de cultivo y es un futuro importante para nuestros profesores, para nuestros investigadores y, sobre todo, para los que se quieren iniciar en una actividad de la pesca distinta a lo que es la actividad profesional de la pesca extractiva. La Comunidad Valenciana es líder en España en la producción estabulada de doradas y anguilas y ocupa el segundo puesto en la producción de lubinas, una industria que despega y que hay que llevar al plato. Hemos consolidado la peineta Tres Pescados, que es una especie de croqueta, pero más ingenieril, de manera triangular, y hemos innovado un poquito con la clóchina, con un aporte que tampoco hace falta tocarla mucho porque es de una excelsa calidad, y vamos ahí aportando por platos tradicionales, como la yipebre, y vamos intentando combinar los pescados más innovadores, como la corvina, con la tradicionalidad que estábamos comentando de las anguilas. Diferentes empresas acuícolas valencianas colaboran en esta sexta semana gastronómica junto con la Asociación Valenciana de Empresas Pistícolas y el Centro de Investigación en Acuicultura y Medio Ambiente de la UPV. ¡Gracias!